6. Esta muñeca My Garden Baby ha encantado a su nueva dueña, la más pequeña de mis sobrinas, que ha dado gritos de alegría cuando ha visto lo bien que huele esta preciosa muñeca, lo adorable que resulta con sus alas de mariposa y como gatea mientras gorjea ruiditos, risas y sus primeras palabras. La muñeca es ideal, por tamaño y funcionamiento para los más peques de la casa, puesto que mide aproximadamente unos 28 centímetros y para que gatee y haga sonidos, simplemente hay que presionar ligeramente las alas hacia abajo. Además, favorece el gateo y los primeros pasos de los niños, ya que al ver a la muñeca moverse, les incita a seguirla e imitar sus movimientos. Está recomendada a partir de los dos años de edad, y también es idónea para niños un poco más mayorcitos, que podrán jugar a cuidarla, estimulando y desarrollando el juego simbólico. Viene acompañada de un juguetito pequeño, una mariquita con ruedas para qué. Número 5. Me llegaron los dos mermen que pedí el sábado o el martes. Venían solamente en dos sobres de plástico ligero ya que eran dos pedidos individuales. No había protección ninguno y se aplasta una esquina del plástico de la caja que le afecta un poco pero no merece devolverlo. La falta de embalaje y caja de Amazon de enviar como siempre me deja sorprendido. Es un milagro que han llegado sin más daños. Lo menciono porque otros muñecos han recibido mucha más atención al enviarlos muy protegidos hasta punto de exageración con papel de burbuja. Se ve que a estos dos Kens Mermen pasaron de ellos. Los muñecos en sí mismos son súper guapos y se le da a Mattel la enhorabuena por diseñar tal figuras innovadoras. Me encantan y estoy muy contento que compré dos. Se quedan en las cajas sin abrir para coleccionistas. Hoy, 7 de mayo me llegaron los últimos dos Mermen Kens, así que tengo cuatro en la colección ahora. Súper encantado y llegaron perfectos en sus cajas. Súper cool. Número 4. Lo primero que llama la atención al abrir la caja es el aroma a jazmín que desprende el juguete. Está fabricado en plástico y es un juguete recomendado para niños mayores de 24 meses, aunque el anuncio se indica también en otra parte que es recomendado a partir de 36 meses, por lo que no queda demasiado claro este aspecto. En cualquier caso el juguete es básicamente una muñeca meoncilla con alas de hada desmontables que se convierten en manta, un biberón para llenar de agua, un mini mordedor y la caja o embalaje que se convierte en cuna. La muñeca lleva unas braguitas de tela que hacen de pañal reutilizable para la muñeca. La verdad es que a mi sobrina le ha encantado este juguete y no se separa de él. Y no hay nadie mejor que un niño o niña para juzgar si un juguete es divertido o no. Simplemente diré que en sí, es un juguete sencillo. Los brazos no son articulados y solo giran alrededor del tronco. Los ojos son pintados. Número 3. Estoy muy sorprendida para bien. He comprado dos casitas para mis hijas. Juegan a cervecinas. Las pillé en oferta 25.19 cada una y son preciosos. Les encanta. Elegí el embalaje sostenible y no sé cómo será el estándar pero de verdad que el sostenible merece la pena. Trae una caja original, no una simple de cartón y todo súper bien embalado. Lo dicho sorprendida. Es grandota y muy bonita, con muchos accesorios. Una ricura vaya. ¿Quién fuera niña otra vez jajajaja? Número 2. Precioso precioso bebé llorón con un tacto muy suave y delicado, y un tamaño de 31 x 17 x 12 centímetros, que viene presentado en una caja abierta pero cubierta por un plástico para evitar que el mismo se llene de polvo. Tiene en su pecho la caja de música y el proyector de luces que emitirá diferentes canciones y colores mientras le pulsamos. Dispone de cinco nanas diferentes que sonarán aproximadamente unos 10 minutos, y que irán variando cuando toquemos la pieza de plástico que se encuentra en el pecho del muñeco. Además viene con un chupete que al ponérselo emitirá un sonido de agradecimiento y si se lo quitamos llorará. Funciona con tres pilas AA que vienen ya instaladas por lo cual el juguete funciona desde el primer momento que lo recibamos. Guión está muy bien fabricado como podréis ver en las imágenes y el vídeo, teniendo un cuerpo con un suave trajecito tipo peluche realmente suave, y siendo su cara y manos de goma blanda muy. Número 1. Mi peque está obsesionada con todo lo que sea un unicornio, y por supuesto cuando vio este pues alucinó. Lo pillé en una oferta por 45 euros. Es caro pero bastante más barato del precio que suele tener, que ronda los 60 euros, por lo que recomiendo tenerlo en seguimiento con tiempo. La Barbie tiene limitado el cambiarle de ropa porque como todas las de Drantopia tiene la parte superior del vestido integrada en el cuerpo y es de plástico. Además tiene los pies planos por lo que no se le pueden poner tacones. Por lo demás es preciosa y resistente.